El Gobierno Regional de Lima, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Santa María, dieron por iniciado los trabajos de mejoramiento de la vía de acceso hacia la Laguna La Encantada, que comprende 6 kilómetros y medio. El gerente general regional, doctor Luis Enrique Fernández Estrella, visitó el sector para inspeccionar el inicio de los trabajos, que facilitará el desplazamiento de los vecinos y turistas hacia la Laguna La Encantada. Es un trabajo conjuntamente con el alcalde, Juan Carlos García Romero, con la gerente municipal Rosa Toledo, con Víctor Paredes, que es el ingeniero subgerente de Desarrollo Urbano y Rural. Ya era necesario que se pueda habilitar esta zona turística, que va a llegar, que empieza en la cuadra 14 de la avenida Centenario, comprometiéndonos ahora hasta llegar hasta la Laguna Encantada. Yo creo que esto es una mejora, no solamente para Santa María, sino para Guaura y para todos los turistas que visitan semanalmente este polo de desarrollo turístico ya establecido. Lo estamos apoyando con una motoniveladora, un camión cisterna, un camión volquete y un rodillo vibratorio, y los maquinistas. Es decir, hay un apoyo que se le está dando y que se va a mantener y va a permanecer hasta que se culmine esta obra de la habilitación de esta vía. ¿El aporte de la Municipalidad de Santa María cuál es? Sí, es muy importante. Está con una retroexcavadora, un camión volquete y con todo el material para el afirmado, así como los profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Yo creo que este tipo de trabajos que lo venimos desarrollando con la Municipalidad de Santa María y con otras municipalidades, definitivamente a quien beneficia es a la población. ¿Por qué ven que el gobierno regional, el gobierno provincial y distrital en este caso está surtiendo efectos y los más beneficiados van a ser ellos? Y nos va a permitir tener mayor apoyo de ese público, que la gente pueda desplazarse con mayor facilidad y sobre todo lo que de aquí en adelante tenemos que hacer es un mantenimiento permanente. Cada seis meses deben hacerse estos mantenimientos y eso es lo que nos ha pedido el presidente. Durante su permanencia estuvo coordinando dichas acciones con la funcionaria edil doctora Rosa Toledo Arevalo.